La palabra la senadora Hilda Estela Flores, escalera del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. Por supuesto, posicionar a favor del dictamen que estamos hoy discutiendo, comentándoles que en el Senado de la República, durante esta legislatura, nos hemos caracterizado por legislar con una perspectiva de inclusión, en donde legislamos porque todos los derechos plasmados estén al alcance de todas las personas, por encima de cualquier condición. En particular ejemplo lo tenemos con el trabajo que realizamos a favor del respeto y fomento de los derechos de las personas con discapacidad, en donde este Senado no sólo ha mostrado sensibilidad y apertura, sino interés y mayor conocimiento del tema, plasmándolo en diversas reformas, como aquellas que dieron origen a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se han traducido en un logro sin precedentes y del cual todas y todos quienes conformamos este Senado somos parte. En este sentido, el dictamen en discusión contiene una serie de preceptos que tienen como finalidad cumplir con las disposiciones internacionales y nacionales en materia de discapacidad, pero más aún con las y los mexicanos que viven con esta condición e históricamente se les ha dificultado acceder en un marco de igualdad a la información. Ejemplo de ello lo tenemos en el artículo tercero, en donde se establece que los ajustes razonables son aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos. En igual sentido, el artículo décimo señala como obligación de los organismos garantes otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con los demás. En estrecho vínculo con los artículos 11, 12, 13, 17 y 22, en donde se mandata que toda la información pública en posesión o generada por los sujetos obligados deberá ser accesible a cualquier persona, agregando el artículo 16, que el ejercicio de este derecho no podrá condicionarse por motivos de discapacidad. Asimismo, en el artículo 31 se establece como función del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la promoción e implementación de acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho de acceso a la información. Mientras que el artículo 42 menciona la atribución de los órganos garantes de promover los ajustes razonables en favor de las personas con discapacidad. Por su parte, el artículo 45 mandata que los sujetos obligados deberán promover e implementar políticas de transparencia proactiva, así como fomentar la accesibilidad a través de acuerdos con instituciones públicas especializadas que los auxilien en la entrega de las respuestas a solicitudes de información en cualquier formato accesible, debiendo publicarse la información de obligaciones de transparencia con perspectiva de discapacidad, de acuerdo con el artículo 64. En el mismo tenor de los preceptos anteriores, el artículo 65 señala que los organismos garantes y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso, debiéndose desarrollar políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información. Finalmente, dejando de manifiesto el compromiso cabal de cumplir con las disposiciones a favor de las personas con discapacidad, se establece como una de las posibilidades del recurso de revisión y causa de sanción, la entrega o puesta a disposición de información en un formato no accesible para el solicitante, de conformidad con los artículos 143 y 206. Estimadas senadoras y senadores, es evidente el compromiso de las comisiones unidas y la perspectiva de inclusión a favor de las personas con discapacidad que presenta este dictamen, en el que se contemplan los mecanismos y acciones para garantizarles el disfrute de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En este sentido, quiero sinceramente reconocer una vez más el trabajo de quienes integran las comisiones dictaminadoras, de todas y de todos sus integrantes, teniendo como fundamento los argumentos vertidos, y por supuesto, acudo a esta tribuna a manifestar que en el Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor de este dictamen, que además de todas las virtudes que han señalado con anterioridad, viene a abonar en favor del acceso, en igualdad de condiciones, a la transparencia gubernamental y acceso a la información pública de las personas con discapacidad. Hay que seguir haciendo mucho, hay que seguir legislando en todos los temas y seguiremos todos trabajando en ello. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senadora Ainda Flores Escalera.